El nuncio apostólico Waldemar Stanislau, a propósito de la visita de la imagen de la Virgen de Fátima a Nicaragua, invitó a la población a realizar acciones de reconciliación que permitan alcanzar la paz en la nación. Normalmente son... La importancia de que la Virgen de Fátima llegue... Sí, sí, la importancia de esto, sí, es el tema del día, pero tiene que ser también tema del año, ¿no? Y no solamente, pero bueno, normalmente es que los hijos buscan la madre, ¿no? Ahora llega la madre aquí, la madre de Dios, la madre nuestra, que la conocemos como madre, pero llega, las madres se mueven cuando hay algo particular, ¿no? De transmitir. También a veces llegan enojadas, alegres, traen buenas noticias. De seguro trae, la Virgen de Fátima trae buena noticia, que hay la posibilidad de convertirse, de reconciliarse, y en esta manera vivir la paz. Hay primer de todo, hay que ponerse de frente a la Virgen. Cuando uno quiere hacer algo, cuando uno llega o está de frente a tomar algunas decisiones de la vida, bueno, sería siempre mejor primero consultarse con la madre, ¿no? El representante del Vaticano en el país también expresó que las madres que tienen hijos presos sufren, pero no quiso referir si está realizando gestiones con el gobierno para que estos sean liberados. Mira, yo tenía a mi madre, ahora no la tengo más. Regreso muchas veces con la mía memoria a ella, y ella fue única que al final, hoy lo puedo decir, a distancia de tiempo, a veces cuando no tienes madre más, la aprecias poquito más, ¿eh? Por eso quiero llamar a todos ustedes que aprecian las madres hasta que ya las tienen aquí, porque después va a ser demasiado tarde. Pero la madre me echaba siempre una bendición, me tocaba la cabeza, cuando estaba ya dormido o fingía de dormir, se acercaba a mí y me echaba la bendición. Esas madres de los presos, todos los presos, son madres que sufren, madres que se solidarizan con sus hijos, el hijo que está mal, la madre está mal.